Esto es infernal, ¿eh? Está empapado todo. Es este. Bienvenidos a este segundo episodio de esta serie cruzando desde Madrid a la otra punta completamente opuesta de la Tierra. Y sabéis que la principal condición es intentar pasar por la mayor cantidad de países posibles. Es por ello que la primera parada no podía ser otra que París, donde por primera vez me proponía a hacer algo legal, que era visitar la parte abierta de las catacumbas. Mi sorpresa fue llegar a esta ciudad y descubrir que estaban vendidas todas las entradas durante el próximo mes, por lo que la única alternativa que tenía era volver a meterme en la parte ilegal, que sabéis que es más del 95% de los túneles que hay. Eso sí, no podía hacerlo solo, ya que no me gustaría nada morir bajo tierra, por lo que se me ocurrió llamar a la única persona que sé que sería capaz de venir en menos de 24 horas para cumplir esta misión. Cortillo. Ocos. Dime. ¿Te apetece volver a las catacumbas de París? Sí, ¿cuándo tienes en mente? Mañana. La madre que te parió. París. Allá vamos. Me he dormido una mierda. Nice, Ocos. ¡Uuuh, pocillo! Y ya estamos delante del acceso del lugar por el cual vamos a entrar a las catacumbas, y es el mismo sitio por el que entramos la última ocasión. Uno de los accesos quizás más sencillos, ya que está en una zona bastante aislada, donde es poco probable que nos vean, pero que más recorrido nos obliga a hacer, y es que está muy alejado de la zona que realmente queremos conocer, en la cual pudimos estar la última vez, pero que no pudimos explorar al 100%. Ya sabéis que las catacumbas son muy, pero que muy extensas, son cientos de kilómetros de túneles, realmente un laberinto repleto de recovecos que vamos a intentar conocer el día de hoy. En la última ocasión intenté resumir lo máximo posible en un vídeo de unos 15 o 20 minutos, pero muchos quisisteis más, queríais ver más en detalle cómo era exactamente conocer un lugar como este, por lo que es lo que voy a intentar en esta ocasión, intentar que viváis con nosotros de la forma más cercana posible, y con todas mis capacidades, la aventura como si vosotros también estuvieseis aquí. Acompañándonos en esta misión, que estoy seguro que va a ser memorable, y sin más tiempo que perder, vamos directamente para adentro. ¿Preparado, Ocos? Listo. Sí me gusta. Tengo muchas ganas de volver a entrar, ¿eh? Es un sitio bastante lindo. Me gusta, me gusta. Hay varias cosas muy, pero que muy guays, que no pudimos ver en la última ocasión, y que esta vez, aunque estemos dentro 20 o 30 horas, vamos a conocer. Estoy francamente emocionado. Vamos para adentro. No sean antes coger mi mochila. Importante. Y lo peor es que el acceso, ya veréis, que es acojonante. O sea, es un agujero para ratas por el cual hay que introducirse. Esperemos que no haya habido ningún derrumbamiento, y que el acceso siga accesible, y si no, pues nos tocará buscar un plan B. Y es que este viaje por el mundo, esta odisea, no podía empezar con una misión más emocionante. Vamos allá. Un buen sitio también para venir a pescar con el superimán. Pobre bici de Lyme. Ha tenido un trágico final. Descansa en paz, pequeña. Venga, vamos para adentro. El túnel de la penumbra. Hay que ir atentos al lateral del túnel, ya que el acceso está escondido en esta zanja. Y es tan pequeño que es muy fácil perdérselo, y pasar de largo. Y es que este es un lugar por el que pasan decenas, si no cientos de personas cada día. Y estoy seguro que la mayoría, por no decir prácticamente todos, desconocen que aquí hay un acceso a las catacumbas. Está de más decir que si venís a Francia, os lo penséis dos veces antes de intentar entrar aquí. Nosotros llevamos muchos años haciendo exploración urbana. Conocemos y nos sabemos muy bien en sitios como este. Además de que llevamos todo el equipo necesario para poderlo hacer de la forma más segura posible. Obviamente estaremos bajo tierra, no hay cobertura. Es una actividad que conlleva sus riesgos, y que por lo tanto cualquier persona que se mete dentro tiene que atenerse a las posibles consecuencias de no encontrar la salida. Parece que justo viene una de esas personas, o Jack el extripador, una de dos. Esperemos que sea un fotógrafo y no un asesino serial. Oco, rápido, hay que disimular. Rápido, disimula, oco. Voy. Nice. Tenemos una sesión de running por los túneles. De todos los lugares del túnel donde nos podíamos parar, nos hemos parado exactamente en la entrada. Hola, amigo. Hola. ¿Vamos a la catacumbas? Sí. Sí, queremos tomar algunas fotos. ¿Qué estás haciendo? ¿Fotos? ¿Es mejor? O solo chico. Parece que el compañero necesita ayuda para levantar una especie de placa de un túnel al cual se quiere meter, y es muy pesada para levantarla sola. Así que afortunadamente no es un asesino serial, sino es otro compañero explorador al que vamos a echarle un cable. A ver si entre los tres la podemos levantar. Por ahora nos despedimos de este lugar. No tardaremos demasiado en venir. Veamos a ver qué nos quiere mostrar a este chico. Vamos a intentar ver qué hay ahí. Veamos a ver qué nos depara. Una pequeña aventura, quizás. Un gran hallazgo. Nos fiaremos de este señor con una mochila de puma. Eh, sí, sí, levanta. Yo lo veo, ¿eh? Vale, estáis viendo eso de ahí, ¿no? Ese hierrito nos va a venir de maravilla. No tiene muy buena pinta, pero la función la va a cumplir. Y qué hago. Ok, now we put it. Ok, more. Yes. Hemos conseguido abrir la alcantarilla, pero vemos que el acceso está completamente tapeado. Vale, la hora divertida es la hora de cerrarlo. Vamos a soltarla. Uy, casi. Oh, nice. Muy clean, la verdad. High five. Pum. Nice. Hay gente muy loca aquí en París. Nos comentó el chico que ha venido porque vio un vídeo de hace seis años atrás, donde un grupo de personas consigue abrir esa trampilla y se mete dentro, y está conectado con el metro. Lo que pasa es que probablemente ese vídeo se haya hecho algo viral. Las autoridades lo hayan visto y hayan dicho nanay del Paraguay, porque la gente se mete a pintar un poco o a explorar como nosotros. Y por lo tanto, lo que hicieron fue tirar un montón de basura y de porquería dentro para que ya no sea posible acceder. Pero curioso, la verdad, encontrar otro compañero, otro compadre explorador. Y ahora sin más tiempo que perder, sí que sí, vamos a adentrarnos a las catacumbas. Le hemos preguntado si había estado alguna vez en las catacumbas y nos ha dicho que no, que realmente es poca la gente que se atreve a meterse, ya que es un lugar por el cual hay muchísimas leyendas urbanas de personas que se han perdido y han muerto. Algunas de ellas son reales, otras tantas no lo son. Y hay muchísimas creencias un poco perturbadoras con respecto a este sitio. Esperemos que en esta ocasión no ocurra nada raro, o sí, quedaría un vídeo bastante interesante, pero sin más tiempo que perder. Ahora que ya estamos dentro, vamos a ir a sus profundidades. Y ya estamos de vuelta en el agujero, que es este pequeño hoyo que tenemos por aquí. Vamos para adentro. Vamos, muy estrecho. Sigue intacto, como el primer día. Perfecto. Me pasas la camarita, me pondría muy contento. Gracias, Ocos. Una persona muy amable. Realmente es un hoyo muy, muy estrecho. Vale. Dios. Como si no fuera suficientemente difícil pasar, hay que pasar grabando. Está un poco mojado, eh, la zona. Parece más mojado que la última vez, tío. Dices, ha llovido recientemente. Sí, sí. Está muy lluvia. Vamos a ir moviendo las cosas. Intuerta que toquen lo mínimo posible el suelo. Guau, Ocos, está empapado todo, tío. ¿En serio? Sí. La madre que me parió. Dios. No, no, no. Está súper inundado, eh. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hay mucha agua. Aquí no había agua, eh. No había agua, eh. He traído algo mejor que botas, eh, Ocos. ¿Qué? Ya lo verás. Es una sorpresa que veréis. Dentro de poquito. Paso primero. Fíjate la cantidad de agua que hay, tío. Esto no estaba inundado, eh. No, 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 que va. Nada de esto estaba inundado. O sea, si esto está inundado, imagínate el tramo potente, tío. Va a ser una locura. Vamos a hacer que nadar. Y es que además está decir que cada vez que llueve toda el agua se filtra por el subsuelo de París, de la ciudad, y va para las catacumbas. Así que nos va a tocar darnos un bañito probablemente el día de hoy. Fijaros el siguiente lugar por el que hay que pasar. Si esto no es suficientemente bajo, hay que ir por ahí. ¿Quieres hacer los honores, Ocos? Eh, sí, pero me gustaría recalcar que aquí hay una chancleta. ¡Hostia, qué maravilla! Y podría ser bastante útil. Bueno, necesitamos la otra. Bueno, quizás la encontramos más adelante. Y las coleccionamos. No me la quiero llevar, la verdad. Tiene colegio muy mal. Y para que veáis que pronto empiezan las bifurcaciones, nada más entrar puedes ir a la izquierda o a la derecha, y nada más vas a la derecha tienes un acceso por allí, otro por aquí, y este, que es el más estrecho. Y si ya habéis visto el primer vídeo, sabéis la frase icónica de este momento. Como os digo siempre, más estrecho es más diversión, así que ya sabéis por cuál vamos. Vamos allá. Bueno, no cabes, ¿eh? Con la mochila no cabes, Ocos. Tío, va a acabar hecho una mierda. Sí, sí. A ver, hemos comprado unas bolsas especiales. ¿La ponemos ya? Sí, vamos a ponerla. Hemos traído esto de aquí porque nos temíamos lo peor, que son unas lindas bolsitas. ¡Oh, es muy grande! Sí, sí. Me gusta. Oye, y el material impermeable un poco, ¿no? Lo suficiente para que se moje un poco, pero no demasiado. Sí, hay rabia, pero no demasiado. El primer tramo de las catacumbas es una de las partes más complicadas, ya que es súper estrecho, y además esta vez tenemos un factor añadido de dificultad, y es que está húmedo y lleno de barro. Esperemos que esta bolsa de un euro nos ayude un poco. Lo peor es que estamos intentando evitar lo inevitable, arrastrar las mochilitas. Dale, Ocos, confío en ti. Vale, venga. Es que es como lodo, tío. O sea, no es agua. Es como lodo asqueroso. ¡Guau! ¡Dios! Es muy, muy justo, ¿eh? No quepo, tío. No sé cómo has pasado así. Porque soy pequeño y ya te lo he dicho. ¿Queríais aventura? Toma, aventura. ¡Ugh! Una escoba que creo que... ¡Ugh, mi cabeza! ¡Ugh! Y aquí ya llegamos a un tramo con un acceso que está tapeado desde allí. Este, que no lleva a ningún lado, y ese, que es por el cual vamos a ir ahora. Eso sí, si no me falla la memoria, no cantemos victoria demasiado rápido, porque después de un momento de tranquilidad como este, un tramo por el que podemos caminar de forma relativamente cómoda, siempre viene un reto. Y dentro de poco se viene un reto divertido. ¡Ugh! ¡Hostias! ¡Chaval! ¡Ugh! ¡Qué humedad! ¡Buah! No me quiero imaginar cómo va a estar ahí adelante, tío. Un lindo bañito lo vamos a echar. ¿Tenemos balsa? No, no. Esto no es el metro de Valencia. Y a ver, se supone que estos charcos no deberían estar aquí, deberían estar más adelante, y el reto no es este, es uno que está un poquito más allá, pero ya empieza el agua y empieza la diversión. ¡Ugh! ¡Está aislado! ¡Está muy, muy frío! Es una sensación bastante desagradable. Venga, sigamos. Ok, y llegamos a la parte más divertida, que es este moridero de aquí. Muy estrecho, ¿eh? Sí. Y con unos hierros bien oxidados para que pillemos un poco de tétano. Vamos para adentro. ¡Uy! ¡Dios! Por lo menos aquí no esté en un dado. Pásame las mochilas. ¡Ugh! ¡Dios! ¿Llegas? Sí, lo tengo. Perfecto. Tenemos una pequeña zona de checkpoint por aquí para dejar las mochilas. Y ahora nos toca seguirnos arrastrando. O sea, no entiendo cómo cabes de rodillas por aquí, tío. Es que no me pasa medio cuerpo. ¡Dios! ¿Vale? Por aquí se puede pasar un poco mejor. Vale. Por ahí viene Ocos. Es que no cabe casi ni la mochila. Mira, mira, mira. Allá va. Hay que seguir por ahí. Va. No hay tiempo que perder. Tenemos muchos kilómetros que explorar. ¡Oh! Vale. Aquí una pequeña zona un poquito más alta. Vale. Pues necesito luz. Esto es infernal, ¿eh? Vamos a intentar avanzar. Cuidado con las piedras de aquí Ocos, ¿eh? Porque está todo muy suelto. Que hay incluso una viga de madera aguantando unas rocas que tienen muy, muy mal aspecto. Esta viga de aquí no me da mucha confianza, ¿eh? Así que mejor no tocarla demasiado. Y de esta parte sí me acuerdo, tío. Es la parte más divertida de todas. Os voy a dejar este momento tan agradable y tan cómodo para que mientras yo intento no morir en este agujero estrecho le puedas dar un likecito que creo que es lo menos que se merece este vídeo. Y ya que estás si no lo has hecho aún te suscribas al canal. La verdad es que es algo que me pondría particularmente contento. Sería muy bonito por tu parte. Espero, por favor, que aguantéis. Al menos hasta que salgamos. ¡Vale! Con cuidadito. Oh, tu cámara. Con mucho cuidado. Con mucho amor. Nice. Cuídala bien. El tramo más romántico de las catacumbas. Vamos allá. Y lo peor es que, Ocos, tu vida depende de esas dos piedrecitas que ves justo al lado tu día. Vamos a no tocarlas. Lo peor es que la parte ancha dura poco porque ya se vuelve a poner estrecho. No sé dónde poner el pie. Ahí estás, ahí estás. Oh, nice. Oh, el tobogansito. Me encanta. Y esta sí que es la parte más divertida de forma no irónica porque hay un lindo tobogán por el que deslizarnos. A ver, dale caña. No, no funciona. Lo que sí funciona es para las mochilas. A ver. Bueno, no sé cómo pensaba. Medio metro es medio metro. Sí, ha pasado. Ya estamos, ya estamos. Esta zona es más bonita. El tobogansito. Mira cómo lo muevo. Hijo de... Un poquito de relax, por favor. Oh, yo me estoy cansando ya de las mochilas, ¿eh? Vale, ya casi estamos. Esta zona creo que es bastante más amplia. Aquí ya se puede caminar bastante linda. Sí. Vale, cogemos ya esto y poco a poco nos podemos erguer. Aquí ya podemos estar de pie. Una comodidad. Y a partir de este punto ya podemos utilizar las mochilas como mochilas. Esa es la mía. No me ha gustado nada esta mochila. No me ha gustado. Prefiero esta. Ah, sí, la mía. Y ahora sí que sí. Ya estamos equipados como Dios manda para seguir recorriendo estos túneles. A partir de este punto ya podemos avanzar a un ritmo un poco más acelerado. Por ahora las secciones estrechas estarían finalizadas. Ahora solamente nos quedan grandes pasillos como este en el que estamos ahora. Muchísimas bifurcaciones y demasiados kilómetros por recorrer. Tenéis que tener en cuenta que todos estos túneles recorren toda la ciudad de París por el subsuelo. Iremos viendo a lo largo de la exploración cómo hay carteles incluso que señalizan las calles que están encima de nosotros ya que de alguna manera las catacumbas hacen eso simular la ciudad que tenemos encima pero bajo tierra. Es la única forma de intentar no perderse en estos túneles acompañados con un mapa que en esta ocasión hemos traído. Uno bastante actualizado. Y el mastrol que hemos encontrado. Un lindo hallazgo de Ocos. Y vamos a empezar a movernos ya a un ritmo un poco más acelerado por estos pasillos porque tenemos una larga aventura por delante. Esto no ha hecho más que comenzar. Hemos viendo carteles como estos que están aquí 17R probablemente R sea de Rue que es calle. A veces coloca los números a veces son los nombres de las calles pero esto nos va a ayudar a movernos por este increíble tramado de túneles. Otra cosa que es bastante curiosa de este lugar es que a día de hoy es muy complicado entrar. Ya habéis visto el recorrido que hemos tenido que hacer para poder acceder y es que a medida que estos lugares se iban popularizando y que la gente venía cada vez más y más la policía y las autoridades tenían que hacer algo para evitar que siguiese pasando. Por lo que empezaron a tapear todos los accesos conocidos de este lugar y a día de hoy solamente quedan aquellos más complicados más difíciles y por los que solamente dos lunáticos se meterían. Antes era muchísimo más fácil entrar, entre comillas y a día de hoy cada vez es más complicado es por ello que veremos muchos grafitis de personas que accedían antiguamente a este lugar y es muy curioso ver cómo a medida que nos vamos adentrando cada vez más en las profundidades de este sitio iremos viendo cómo la cantidad de grafitis que hay en las paredes cada vez va disminuyendo un poco y un poco más hasta llegar incluso a zonas completamente vírgenes de grafitis donde podremos apreciar la pared y los colores originales de los muros y eso quiere decir que son zonas que han sido exploradas por muy pocas personas. Os lo dejo ahí como dato para que os vayáis fijando sobre una curiosidad más que tiene este increíble lugar. Preparado Ocos siempre. Y ahora que empiezan las decisiones que se empieza a bifurcar este recorrido tenemos que acudir a una cosa muy útil que es un mapa que Ocos nos ha traído uno impreso desde Bilbao uno curioso la verdad no un mapa cualquiera no preguntéis de dónde lo ha sacado porque no queremos saberlo pero es un mapa que a primera vista puede parecer normal pero si luego te fijas y empiezas a ver pequeños detalles y cosas extrañas te das cuenta que es un mapa con la temática de Hello Kitty. No sé dónde sacas estas cosas tío pero son curiosas. Si os fijáis podéis ver todo tipo de Hello Kitties dependiendo de las zonas diferentes de las catacumbas. Mirando por el mapa vamos a buscar el lugar exacto en el que estamos y vamos a ver el recorrido hasta la primera de las salas que vamos a visitar que pronto conoceréis cuál es. Realmente mirad la envergadura de esto. O sea estamos hablando de que quizás esta zona es todo el centro de París luego se extiende por todas las zonas de las afueras por los diferentes cementerios de las ciudades y es que realmente es un tramado de túneles masivo. Aquí podéis ver que cuando decimos que son cientos de kilómetros de túneles no lo decimos de broma y pensad que estos son los que se han descubierto a día de hoy hay decenas por no decir cientos de kilómetros más de túneles que aún no se han descubierto y que quizás hoy nosotros descubramos. Vamos allá recorramos estos túneles. O está fresquito hay viento eso es un buen indicio de que va a haber oxígeno y que no moriremos por falta de aire y agua también. Dios vaya barrizal no sé si os fijaréis pero el agua está súper cristalina. por aquí tenemos que hacer un poco de parkour hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida de no mojarnos o no mojarnos más. Bien refrescante un sabroso bañito. Un sabroso bañito no me gusta lo que estoy viendo aquí viene lo gracioso el spa el balneario no sé si se llega a apreciar pero ahí ya directamente no se ve ni el fondo no te preocupes Ocos que he venido preparado a ver sorpréndeme ahora entenderás porque te he dicho que te pusieses esos calzoncillos tan bonitos por aquí tengo el equipo impermeable unas lindas chancletas pensaba que habías cogido unas bolsas gigantes dime algo más impermeable que tu piel no lo hay luego he traído una cosa maravillosa que es un invento que hace poco descubrí aguanta eh que es una toalla ¿no? Genial toalla nice te mojas y luego te secas sabes por un momento me lo estaba pasando bien Ocos está muy triste un muy buen plan última vez que te acompaño os lo prometo que pronto os daréis cuenta de que no era tan mala idea era esto o nada vamos allá a ver tú me has traído un mapa de Hello Kitty yo te he traído unas chaclas en vez de unas botas estamos en paz bueno me quito los calcetines como si no estuviesen empapados es lamentable oh nice Ocos pidió unas botas y obtuvo unas chancletas las chancletas y eso si los pantalones fuera ya veréis el easter egg nice calzoncillos bananitos melocotones es que de verdad que no os imagináis lo que se viene a seguir ahora si que si estamos preparados está muy fría parece que tiene hielo sin agua te lo juro está muy muy fresco la verdad y eso que estamos en pleno julio venga va vamos allá tremendo bañito nos depara una experiencia memorable está extremadamente profundo tío dios dios y no hace más que meterse más y más al fondo se me quedan que lavadas las chancletas tío en el barro se va el paseo se va el paseo ven aquí esto es lo más precario que he hecho en mi vida te he ido te esbalo un montón y además que hay rocas por debajo es una misión memorial lo bueno es que si grabo así no se ve tan precario de cintura para arriba por aquí tenemos una bifurcación pero seguimos por el pasillo alto eso sí la última vez un poco más adelante seguía habiendo bastante agua ¿por qué se oye tanta agua? eso es que se está filtrando tú escúchame vamos a tener que bucear no me lo creo ah mira 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 aquí sale aquí sale dentro de las catacumbas no me quiero ni imaginar cómo va a estar más adelante es que no quiero bueno hacemos el recorrido en chancras y ya nos cambiamos al final cuando ya esté seco vale me parece bien sigamos en esta épica aventura hay que tener cuidado aquí porque puede haber algún hierro o algún objeto no deseado que no queremos que nos amputen bien Dios tía aquí el nivel del agua empieza a subir vemos que ya le llega la rodilla aquí me llega el tobillo hostia me ha tocado algo tú animal es que dices pecesillo te lo juro que ya lo que me está tocando el pie no me está gustando vamos a avanzar es el alacrán aquí está muy profundo está muy profundo sí sí ahora sí por aquí ya tenemos la primera ubicación importante que es una de las calles más conocidas de las catacumbas que es Rueda Alexia y la hemos encontrado ya aquí estamos bien posicionados y tenemos que seguir el recorrido por ese pasillo de allí hacia esta zona tan bonita de aquí esperemos encontrar algo interesante izquierda una vez derecha dos veces vamos allá ese pie qué asco tío no me jodas con lo limpito que estaba ya hostia como resbala animal no no como si agua no fuese suficiente un poquitito de harinas movedizas justo por aquí podemos ver de dónde venimos y hacia dónde vamos sigamos en esta dirección vale parece que la zona mojada ya se ha acabado pero tenemos los pies llenos de barra el único charco donde limpiarse un poco es este hora de acicalarse un poco chorrito de agua a los pies para quitar todo el barro y toda la pobre todo el vino ¿el cabrón? así vale vale nos echamos la presión oh queda muy limpio se quita muy bien vale vale no está mal no está mal que maravilla y para que veáis la magia de la edición cogemos y hacemos una transición ahora sí que sí dejamos aparcadas por un rato las chanclas luego nos van a ser de utilidad para volver a pasar por el infierno porque tenemos más o menos una hora y media de caminata non-stop sin estar grabando cosa que hace que se multiplique por 5 el tiempo y vamos al primero de los spots vamos a darme caer por aquí podemos ver una de las salas que ya revisamos la última vez en la que hay algunos grabados bastante interesantes en las paredes un anfiteatro escaleras y hay como tallados bastante bonitos que podemos ver por aquí junto con columnas una enorme cruz donde suelen colocar velas esto de aquí parece una calavera con los dos ojos la nariz y la boca y esta imponente escalera que no lleva a ningún sitio con un mensaje escrito en francés vale acá vamos a encontrar una sala que no esperábamos visitar que hemos visto que se conoce como la habitación del dragón y la explicación es sencilla y es que hay un lindo peluchito de un dragón por aquí bastante troll y bastante simpático un buen dragón shaolin confiajaos esto un pozo tú esto en principio seguramente es para que se drene todo el agua que se acumulaba aquí y se vaya hacia esa zona de allí para que todo esto que antiguamente sea un área de descanso para las personas que trabajaban aquí dentro o para las trincheras cuando se utilizaban estos túneles con fines militares pues se podrían ocultar aquí las personas los que acabo de ver porque se llama el dragón la madre que me parió que guapo o sea la idea del peluche me gustaba pero este es mejor que guapo tú que burrada es que el peluche estaba gracioso pero lo guapo es esto y por aquí tenemos una zona hacia abajo y sabes de que tiene pinta esto tío de una piscina es más bajaban por aquí se metían en la alberquita se relajaban sosegados y tranquilos y aquí tenían para dejar los cigarritos y las cervecitas sigamos conociendo rincones nuevos de las catacumbas que no son pocos vamos allá sabes que esto es para aguantar la presión y el peso de las rocas tío sería para apuntalar los túneles hemos encontrado indicios de vida en las catacumbas la vida nacerá ahí donde la luz no alcanza es que p*** ricky tío cosas misteriosas me gusta es una moto chaval es una moto es una moto hostia pues debemos estar cerca de la superficie pero esta escalera esta escalera hay que visitarla hola que guapo te veo desde aquí tú 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 pero que es esto que pasada tío que cojones es esto mira okos joder que susto tío me voy a recorrer un pelín por aquí es el típico momento donde nos perdemos y no nos volvemos a ver este tipo de paredes y estos pequeños agujeros es donde normalmente están las zonas más poco conocidas y lo sé hijo de tío pero como se puede ser tan cabrón me ha asustado muy fuerte no me ha gustado una desexperiencia estás mucho más en el ya no me hace falta un café mira esto esta es la habitación de los trolls quizás esta es la habitación de los trolls es bajo tierra mira 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 uh tío de monstruos o sea no mames mira cosas que te gustan un tenedor un lindo tenedor señalando a no no está sacando el dedo mira el tenedor hijo del viento es un tenedor bastante troll y mira estos sí que son trolls trolls bastante bonitos mira podemos contar un troll dos trolls escucha recordado otro trolazo una buena cuchara muy feliz es muy bonita es una cuchara bastante elegante es posiblemente la cuchara más bonita que he visto en mi vida soy muy fan de que hayan aprovechado esta pequeña infraestructura que hay aquí que entiendo que es una pequeña representación de las catacumbas para habitarla con trolls y me gusta mucho que la gente que viene los deja los deja en su sitio ya que es importante respetar los muñecos históricos de este sitio a saber cuántos años llevan esos trolls aquí cuando acabas de grabar cucharas tengo algo que te va a gustar la santa muerte hay grabados guays esta está un poco paranoica esta un poco pocha la verdad tampoco nos vamos a burlar mucho de la santa muerte no vaya a ser que venga por nosotros la verdad es que es bastante buena me está gustando está muy guapo está guapísimo y el nivel de detalle increíble no había visto nunca una representación de la santa muerte tan bonita como esta mejor nos vamos de aquí la dejamos tranquila vamos a no perturbar su descanso y su paz y volvemos escalera arriba para seguir conociendo los rincones que aún no habíamos visitado de las catacumbas por aquí hay una escalera de espiral que por supuesto vamos a subir un tremendo recorrido que calor que hace tío y está lleno de arañas es un acceso y es que antiguamente había muchos accesos como este las catacumbas e incluso habían accesos privados de personas que tenían en su patio una tapa de alcantarilla que conectaba con un túnel que conectaba con las catacumbas es por ello que hay personas que incluso se han apropiado de zonas de las catacumbas han cogido por ejemplo un sector de un par de pasillos y un par de salas que les gustaban las han tapeado y han decidido que eso formaba parte ahora de su propiedad no me gustan nada esos insectos diabólicos oco segundo indicio de vida en las catacumbas después del gusano de antes una cucaracha tío es una muy buena cucaracha a la que vamos a molestar poco que todo el rato vamos viendo bifurcaciones a veces están señalizadas como esta en la que podemos ver el nombre de las dos calles que irían por encima de este lugar y por encima del otro y esto nos ayuda a guiarnos sobre todo en momentos como ahora donde estamos intentando ver zonas que la última vez no pudimos conocer y por lo tanto las posibilidades de perderse son más elevadas y vamos a aprovechar esta pequeña pausa publicitaria que está a punto de aparecer para comernos unos buenos espaguetis a la boloñesa como no tenemos agua caliente ni ninguna manera de hervir agua vamos a echar el agua a temperatura ambiente y esperemos que de alguna manera se hidrate esta pasta y podamos comer algo sabroso la teoría al menos es esa veamos si el experimento sale bien si no nos va a tocar comer doritos de pasta eso es nice muy rico sabes que vamos a tener que esperar tres años más o menos y por aquí vemos un cartel que nos indica la dirección del cementerio vamos para allí ahora vamos a intentar encontrar uno de los lugares más icónicos y más único de este sitio abre bien los ojos porque puede estar en cualquier esquina y lo que os comentaba antes aquí ya empezamos a ver muros en los que no hay ni un solo graffiti ni una marca ni un tag y es porque realmente estamos en una zona bastante alejada de la entrada estamos en un lugar donde muy poca gente se aventura a entrar es por ello que vamos a empezar a ver probablemente zonas más intactas y dentro de poco empezaremos a encontrar cosas como estas y es que esta es una de las zonas que pudimos visitar la última vez que estuvimos aquí que básicamente es una selección que alguien ha hecho de diferentes huesos del cuerpo humano en los cuales han colocado exactamente que es cada uno de estos huesos por aquí vemos un húmero una tibia tenemos lo que parece ser un fémur de una chica y un fémur de un hombre realmente el tamaño de esto es impresionante o sea fijaros en comparación con una mano lo grande que es este hueso es gigante no había visto un hueso así en mi vida podemos ver vértebras por aquí tenemos también un peroné y es que todo esto lo han sacado de lugares como adquiremos luego ya que cuando traían todos estos restos hacían diferentes tipos de formaciones con ellos para poderlos acumular muchas veces con una intención decorativa pero me parece muy curioso de este lugar que es uno de los pocos lugares abandonados entre comillas donde cada vez que vienes vas a ver el lugar distinto pero no necesariamente por la misma razón que en el resto de abandonos que normalmente es porque van a estar peores sino aquí muchas veces te puedes encontrar con que los sitios están en mejor estado ya que hay personas catáfilos que vienen a este lugar con la intención de intentar mejorar las instalaciones por decirlo de alguna manera encontrar esto en las catacumbas es poco habitual ya que muchas personas que venían aquí o que vienen a día de hoy se suelen llevar huesos como estos no me preguntéis por qué yo tampoco lo entiendo y es por ello que encontrar huesos en buen estado es muy complicado antiguamente estas catacumbas estaban repletas de huesos y a día de hoy son muy pocos los que quedan siendo lo más preciado y lo que más rápidamente se llevan las personas las calaveras es por ello que ver una completa es prácticamente imposible aquí podemos ver un trozo de lo que antiguamente sería una calavera y es que aunque esta no es la primera vez que venimos me sigue sorprendiendo increíblemente ver esto que no se nos debe olvidar que es la fosa común más grande del mundo donde yacen millones de personas muchísimas más personas yacen aquí que la cantidad de personas vivas que a día de hoy residen en París para que os imaginéis la envergadura de este lugar por aquí una pequeña columna de huesos estas son las formaciones que ya pudimos ver en su momento aunque creo que estaba en peor estado que en este caso y es que probablemente personas catáfilos han pasado como ya hemos visto antes a restaurar este tipo de formaciones y a dejarlas en mejor estado sigamos adelante lo súper curioso es que hay personas que a día de hoy siguen haciendo grabados en las paredes si os fijáis aquí hay un grabado que está a medio hacer probablemente son las mismas personas que se vienen a tomar unas cervecitas vienen con su cincel y su martillo y se ponen aquí a pecar podemos ver otras tantas por aquí que la verdad que son espectaculares y creo que la vez pasada que vinimos no estaban tan avanzadas son cosas que toman su tiempo y que la gente va haciendo poco a poco y la verdad es que este tiene una pinta espectacular hay gente que hace cosas más alternativas aquí estamos viendo literalmente un graffiti una firma de un graffiti pero tallada en la piedra curioso también de ver y futuros proyectos que algún día estarán completamente tallados en la roca y que a día de hoy son simplemente un esbozo han pasado unos 30 minutos hemos seguido recorriendo pasillos y esperemos que la pasta ya está un poco blandoria uy huele sabroso tío igual la pasta está un poco flow dorito está flow dorito es normal que sea tan pequeña está un poquito gruda está un poquito bueno pero un poco de textura me estoy helando con el frío que hace que veo un poquito de pasta fría siempre entra bien sabroso para calentar el cuerpo finalizada la ingesta de alimentos apachurramos esto bien y para la mochila que todo lo que entra con nosotros sale con nosotros eso sí en la mochila de ocos joder es que lo sabía y es que habiendo entrado a las 2 del mediodía entre pitos y flautas ya son las 4 de la mañana para que veáis el tiempo que toma recorrer estos pasillos y grabar este tipo de exploraciones sigamos no no se me caen los huevos al suelo ¿qué es esto tío? no tiene ningún tipo de sentido tú 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 pero es de verdad o sea soné no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¿qué es esto tío? no 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 esto escucha escucha que maldita locura ¿qué es esto tío? pero que es tan perfecto o sea es de verdad pensaba que era de mentira tío parece de juego de tronos esto que tiene una estructura y todo de hierro tío para aguantarlo y mira los hilos de metal ¿no? ¿quién es el pirado o la pirada que ha construido esto? esto no pertenece a las catacumbas originales esto lo ha construido alguien recientemente he visto todos los vídeos de catacumbas de youtube y no he visto en mi vida un vídeo ¿pero qué es esto tío? ¿qué es esto? mira lo que tiene por dentro tío es como metal ¿qué es esto tío? está forjado en hierro literalmente tiene una estructura de hierro esto es una pirada locos esto es una locura había un sitio muy famoso que era algo parecido a esto que también era un trono de huesos que no estaba en este lugar estaba en una zona bastante apartada de donde estamos ahora pero hace tiempo que nos dijeron algunos compañeros catáfilos de aquí de Francia que lo habían destruido y por lo tanto ya no quedaba nada de los huesos no habíamos logrado ver una sola calavera intacta pero es que aquí no hay una hay 8 10 15 calaveras intactas en una formación que es un trono que parece estar forjado en la propia pared de la catacumba de veras que no entiendo la gente que hace esto literalmente arte con los restos que se encuentran aquí dentro y es que haya gente que haga este tipo de cosas no sé si me parece fascinante o perturbador pero la verdad es que es increíble el nivel de detalle la cantidad de trabajo que tiene esto ya que tiene una estructura que lo soporta que hace que todos estos huesos se puedan sostener el hecho de colocarlos uno por uno con alambres para poder hacer toda la estructura las calaveras están rellenas de material para que se sostengan y es que son piezas únicas en las catacumbas encontrar calaveras como esta es muy pero que muy complicado al punto de que algunas de ellas llegan a tener incluso dos dientes de veras que es algo increíble que probablemente veréis en este vídeo y que lamentablemente dentro de un tiempo ya no va a existir es aterradoramente espectacular la verdad es que el lugar es increíble pero aún así nos siguen depanando muchas sorpresas y muchos recovecos que conocer de estas catacumbas volvemos a empezar a ver por el suelo todos los restos de huesos ya en un estado más familiar más parecido a los que vimos hace años atrás y seguimos por este pasillo aparte de visitar lugares nuevos queremos también visitar las zonas en las que ya estuvimos hace años atrás para demostraros la diferencia que hay con unos pocos años de diferencia entre un lugar y otro de las catacumbas ya que se pueden descubrir zonas nuevas o incluso las zonas que ya están pueden cambiar por completo veamos a ver cómo se conserva unos pocos años después la sala que más nos sorprendió cuando venimos por primera ocasión aquí y veamos a ver cómo está en 2023 tengo y volvemos a este inítico lugar el hoyo ya sabéis que las grandes aventuras siempre empiezan a través de un agujero estrecho veamos a ver cómo está tres años después ojalá esté al menos igual sería lo suyo vale aquí estamos esto parece que está prácticamente igual una pila de huesos probablemente los huesos del trono los hayan sacado de aquí sí cien por cien menos las calaveras las calaveras estaban en muy buen estado hostias vale qué locura esto está igual esto está igual antes habían dos esqueletos enteros ahora solamente hay uno y por aquí habían varias pilas de huesos acumulados uno encima de los otros vemos que ha cambiado bastante toda esta zona era espectacular antes porque veíamos las formaciones originales como estaban apilados todos los huesos y actualmente vemos que ya no están así había también un atrapasueño si no recuerdo mal colgando del techo y por aquí podemos ver un montón de fragmentos de cráneos que antiguamente formaban un muro entero de calaveras vemos el mismo grabado que ya podemos ver en su momento Lenfer el infierno 1883 y en este rincón una placa conmemorativa muy probablemente en honor a un catáfilo que falleció a una temprana edad de 33 años y al cual quisieron conmemorar con esta placa dentro de las catacumbas vemos también algo que no vimos en su momento vemos que por aquí hay una urna probablemente de las cenizas de otro explorador al cual también quisieron conmemorar aquí y hemos encontrado este pasillo que está completamente repleto de huesos que parece tener algún lugar al que ir así que vamos a intentarlo ya sabéis de la última ocasión que muchos de estos pasillos llevan a algunos lugares otros tantos no pero siempre está bien ir probando porque nunca sabes cuando han encontrado una sala nueva o un nuevo lugar que esté intacto y es que ya lo dije en su momento pero para todos aquellos que no hayáis visto el vídeo anterior el lugar donde estoy actualmente que veis que la altura hace que no pueda estar de otra manera que arrodillado antiguamente tenían la altura de los pasillos que hemos visto previamente era sumamente alto suficiente como para poder caminar sin ningún tipo de problema la cosa es que la cantidad de huesos que se llegó a acumular es tan elevada que ocuparon todo ese volumen todo ese espacio y solamente queda esta pequeña cantidad de aire para poderse mover por encima es aquí donde se puede ver que no es una exageración decir que hay millones de personas aquí en las catacumbas la misma manera que entramos ahora toca salir para el hueco que vamos y metemos de nuevo la cabecita por aquí y para abajo nice por aquí vemos otra zona nueva que no habíamos conocido todavía que es una pequeña sala de reuniones con varios taburetes y una pequeña mesa al lado de esta enorme cantidad de huesos tenemos zonas que en antaño fueron pozos y que están repletas de huesos hasta arriba vemos por todos lados pequeños taburetes con mesas como esta donde la gente se podía reunir que barbaridad mira esto tío muros enteros de puros huesos y toda la zona de arriba llena de calaveras y no tarda demasiado en volver el agua que nos persigue a todos lados estamos intentando acceder exactamente a esta zona de aquí el carrifor de smores nos deparan 20 minutos más de recorrido por delante hemos venido a este lugar porque ya lo conocemos de la última vez que estuvimos sabemos volver desde aquí e igual tenemos planificado dentro de muy poco explorar otra zona de las catacumbas que aún no conocemos y que está muy pero que muy lejos de aquí a la que es muy difícil llegar desde este acceso y por lo tanto vamos a intentar encontrar otro acceso a las catacumbas más en la zona norte de París 5 y 51 de la mañana una buena hora para empezar a coger camino de vuelta te noto cansado creo que eso define muy bien como te sientes venga va no cantemos victoria que aún nos queda una horita y media por delante vamos ocos vamos energía energía puede que eso sea demasiada energía nos vamos acercando cada vez más a la salida hemos intentado evitar esta zona pero lamentablemente no ha habido suerte así que toca volver al uniforme playero está muy frío tío no he metido todavía ni el pie entero y ya estoy notando el fresquito ocos entre más tardemos más dolor va a haber y hemos salido del hoyo del inframundo tal que así bien llenos de barro y completamente empapados para encontrarnos con la linda sorpresa que ya es de día y después de demasiadas horas en las catacumbas más de las que habíamos anticipado ya que entramos a ir al mediodía y estamos saliendo de madrugada madrugada no de mañana son las 10 casi 9 y 42 abandonamos ya este increíble lugar que hemos estado explorando por casi 20 horas lo peor es que lo de dormir no es tan sencillo ya que tenemos que lavar toda la pinche ropa y esto no lo veréis en este vídeo lo veréis en un pequeño blog que estoy grabando para miembros para miembros del canal tanto de la previa de la exploración como de la post exploración para que conozcáis exactamente cómo nos preparamos para algo así antes y lo que toca hacer después así que nada me despido espero que sigáis esta aventura yendo de una punta del mundo a la otra pero intentando explorar conocer y visitar la mayor cantidad de lugares increíbles que haya de por medio me despido y como os digo siempre nos vemos en la morgue chao chao ah y dale like suscríbete y todo eso que ya entiendo que lo sabéis pero siempre está bien recordarlo ahora sí chao la mayor cantidad de las cosas que nos vemos en la morgue